Cupido es caprichoso y dispara sus flechas del amor a un objetivo y a otro sin atender a razones, o a prejuicios, llamense nacionalidades. Edades, religiones, clases sociales. Así es como la joven sueca Sofilo Wiese Johansson, de 33 años de edad, de Ostergotland, conocida por su familia. Por sus amigos y poco más, terminará casándose en unos días con el príncipe Tenku Muhammad Faiz Petra, de 45 años, de la provincia de Kalantan, uno de los estados más conservadores de Malasia. Las nueve familias reales se turnan la corona cada cinco años, tras los cuales se elige en el consejo de sultanes al nuevo rey. De los trece estados malasios, nueve son monarquías. El novio, príncipe heredero, es el hermano pequeño precisamente del anterior rey del país, el sultán Mohamed V, que renunció al trono de forma inesperada tras su matrimonio con la reina de la belleza rusa. Como manda la tradición, Oksana se convirtió al islam, la religión oficial del país, y ahora se llama Riana Oksana Gorbatenko. Oksana Aboe Bodina, ganadora del certamen de Mismoscu en 2015. En 2017, el modelo holandés Dennis Berbá se casó con la princesa Tang Kutun Amina de Jougeye, otro de los estados, y también se convirtió a la fe musulmana antes de la boda tomando el nombre Dennis Muhammad Abduya. La pareja se conoció durante sus estudios en el extranjero. Se espera que Sophia Louise Johansson haga lo propio. El príncipe heredero, que tiene un doctorado en Historia Antigua, cursó Historia en Londres y Literatura, así como Italiano, en Florencia. La futura princesa creció en los alrededores de Linkoping, una ciudad localizada al sur de Suecia, y cuando concluyó el bachillerato y un programa de actividades de ocio infantil decidió marcharse a Inglaterra para trabajar como auper. La boda se celebrará en Istana Balai Besar, uno de los palacios más antiguos del país, construido en la década de 1840 en la capital de Koutaabaru. Se espera que asistan a la ceremonia unos 300 invitados, con la realeza local y amigos del príncipe. Un pariente cercano de la futura princesa ha declarado al periódico sueco Expressing que la familia de la joven por supuesto tampoco faltará a su gran día. El jefe del ceremonial de palacio, Mohamed Fassi Arudean, ha revelado que el enlace será un acontecimiento discreto y a puerta cerrada, después de la boda y el banquete real. Quizás su Alteza celebre un evento con la gente para presentar a su esposa, a quien conoce desde hace mucho tiempo. El príncipe ha pedido oraciones y bendiciones a la gente para que su matrimonio salga bien y ha anunciado que donará los regalos de boda a los organismos de bienestar en Kalantan. Como Yayasa Nourang Kuranupaya, Yokuk, Orfanatos y Casas de Ancianos, así como a la Sociedad de la Media Luna Roja de Malasia. Antes del anuncio oficial, una imagen de una tarjeta de invitación a las nupcias se había vuelto viral en las redes sociales. Apostamos que la primera foto de los flamantes esposos correrá igual suerte.